Él enterró todos esos problemas, todas esas cosas le enterró, aleluya Cuando Él salió, Él no tenía sus problemas en sí Él se levantó victorioso Él se levantó, aleluya, para darnos la victoria sobre la muerte Porque el pago de la pecado es que Él enterró el pecado Bendito nuestro Dios y resucitó victorioso Por eso que nosotros somos más que vencedores Bendito nuestro Dios en Cristo Jesús Esas son las promesas que yo puedo confiar Esas son las promesas que usted puede confiar, aleluya Que si suceda lo máximo, lo más malo en nuestra vida Sería la muerte Amen, amen, que nos quite el carro Pero que nos deja vivo ¿Cuánto le van a Dios? ¿Cuánto le van a Dios? Aleluya, aleluya Yo confío que eso sucedería Pero imagínate que la muerte te tocara la puerta Que la muerte te tocara la puerta Entonces, ¿qué vas a decir? Ven mañana Me tengo que arrepentir Ven el próximo domingo Que este domingo está bueno Bendito nuestro Dios Tengo planes para este domingo Tengo planes para este día Bendito nuestro Dios, aleluya Lo más importante que podemos dejar entender, aleluya Que nos prometió la salvación Bendito nuestro Dios, aleluya Él me puede salvar a mí Y sabe una cosa Yo puedo andar viendo a las personas que están perdidas Y decir estas promesas sobre su vida Aleluya Cristo te puede salvar Cristo, aleluya Puede transformar tu vida Como Dios es como pastor Puede transformar sus vidas Yo la he visto personalmente Yo he visto como la gente Entra, aleluya Llega del pecado Y de momento cuando la recibe Al Señor, aleluya Como hay una transformación Que comienza desde adentro Pero se refleja donde Afuera Hasta la sucemblanza, hermanos Aleluya Se transforma Viene como medio oscuros Bendito nuestro Dios Y cuando reciben a Cristo Aleluya Se alumbra su cara Aleluya Usted ve una diferencia En su manera de atablar Eso lo hace Cristo Eso lo hace Cristo, hermano Bendito nuestro Dios No le eche la culpa A nadie más, hermanos No le eche la culpa A nadie más Porque Cristo hizo el trabajo Hizo lo que iba a hacer Hizo la obra Y la hizo perfecta Bendito nuestro Dios Mi palabra dice Que hay vaso de honra Y hay vaso de deshonra Es otro mensaje Hay vaso de honra Y yo quiero decirles Que es tan profundo Bendito nuestro Dios Aleluya Que hasta gente Se puede confundir Bendito nuestro Dios Aleluya Porque hay hermanos Hay gente De la palabra me habla También Aleluya Que Dios entrega Bendito nuestro Dios A personas Al enemigo Controla a Dios Son cosas que Dios Trata tanto Con esa persona Son vaso de deshonra Es un vaso de deshonra Que Dios Mi hermano No pierde el tiempo Y se lo entrega Al enemigo Controla a Dios En este momento Lo más lindo Es que usted Puede glorificar A Dios En este día Usted puede glorificar A Dios En este día Y recibir la salvación De tu vida Bendito nuestro Dios Y saber que las promesas De la salvación De tu alma Están seguras En Cristo Jesús Aleluya Por medio de que? Por medio de la salvación La palabra de Dios Y la revelación Del Espíritu Santo Aleluya Porque hay muchos Que quieren echar La gente al infierno Bendito nuestro Dios There's a lot of people That want to send people To hell Because you don't do this And you don't do this And you don't do this And you don't do this It costed life My salvation Mi salvación costó Hermano Aleluya La vida Del hijo Unigénito De Dios Y lo hizo una vez Y fue mi hermano Para siempre Y lo hizo perfecto Mi alma Te hablaba Te glorifica En este día Número 10 Romanos 6 23 Dice Porque la paga Del pecado Es muerte Pero la dávida De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Que nos promete Dios Nos promete La vida eterna Por medio De que? De la sangre De Jesucristo Aleluya Si yo no recibo Esa promesa Si yo no vivo Esa promesa Hermano Bendito nuestro Dios Estoy perdiendo tiempo aquí Si yo no Creo que yo fui salvo Por la sangre De Cristo Aleluya Que yo fui transformado De un hombre Más vil pecador A un hombre Aleluya Santo en los ojos Del Señor Aleluya Estoy perdiendo El tiempo En este lugar Mi alma Te glorifica Esto no es un Sub Que uno se pone Los domingos Y se lo quita Cuando sale De la iglesia Esto son cosas Para el Señor Número 23 19 Dice Dios no es hombre Para que mientas Mi hijo del hombre Para que seas de tienta Lo ha dicho Él Y no lo hará Ha hablado Y no lo cumplirá Lo está haciendo Una pregunta Pero todos sabemos La contestación Lo que Dios promete Él lo cumple Alaba a Dios Aleluya Bendito nuestro Dios Allí yo estuve Fue el sábado Sábado Hoy estamos domingo No Viernes Viernes estaba trabajando Aleluya En ese calor Nosotros le habíamos Prometido A los A los Poiscals Ir con Con el Con el Electrode De bomberos Para echarnos Unos poquitos De agua A ellos Era el final Ese era el último día Que yo estaba En el campamento Bendito nuestro Dios Aleluya Y yo lo que estaba Notando Y esto lo voy a Aplicar al mensaje Que mientras Nosotros estábamos Tirando el agua Los muchachos Hermanos Se volvieron locos Imagínense Agua En ese calor Se estaban tirando Hermanos Aleluya Hacieron un fango Bendito nuestro Dios Y ellos se tiraban En el fango Y se tiraban De pecho Aleluya Para hacer un slide Yo le dije A estos muchachos Están comiendo tierra Bendito nuestro Dios Porque por la bollería Se abría la boca Para coger agua ¿Cuánto la van a Dios? Yo les dije Estos se van llenos De fango Aleluya Y de tierra Bendito nuestro Dios Pero lo más importante Que quiero aplicarlos A este mensaje Es que muchos Se estaban mojando Pero había un grupo Que se estaba escondiendo Cuando la van a Dios Las promesas de Dios Están para aquellos Que quieren recibirlas Mi alma te alaba Te glorifica Aleluya No es lo mismo Saber de ellos Aleluya Y no es lo mismo Aleluya Bendito nuestro Dios Que es aleluya Vivir en ellos En las promesas de Dios Señor Usted puede doblar Tus rodillas Tu palabra dice Las promesas Tuyas dicen Señor Y el Aleluya Cumple su promesa En cada uno De nuestras vidas Si usted quiere Progresar espiritualmente Aleluya No depende de que Alguien te dé Una falta especial En una iglesia Depende de que Usted se meta Con el Señor Y que Dios Le dirija Como usted puede llegar Al próximo nivel espiritual Mi alma te alaba Te glorifica Aleluya Si usted está cansado Descansa en Dios Aleluya Si usted está agoteado Descansa Busca tus fuerzas En el Señor Bendito nuestro Dios Si usted tiene soledad Hermano Búscale Dios Dios te llena Bendito nuestro Dios Y es tu amigo eterno Bendito nuestro Dios Él siempre está contigo Él se levanta Aleluya Bendito nuestro Dios Cuando usted levanta Y se acuesta Aleluya Jamás y nunca Bendito nuestro Dios Mientras tú estás durmiendo Él está velando Por ti Cuanto alaban a Dios Póngase de pie hermano Póngase de pie Aleluya We praise you Lord Aleluya Aleluya Las promesas del Señor Son recta Hermana Si señor So and then Praise be to God Aleluya Aleluya God's promise is forever Gracias a te la Blessed be the name of Jesus Gracias a te la Cuando Dios nos trae Estos mensajes Aleluya Bendito nuestro Dios Es porque Dios Quiere confirmar Sus promesas En cada uno De nuestras vidas Bendito nuestro Dios No estamos solos Aleluya Somos más que vencedores No estoy sin fuerza Estoy fortalecido En el Señor Bendito nuestro Dios Yo puedo Aleluya Aleluya Yo puedo seguir Hacia adelante Yo puedo Aleluya Recibir las promesas Del Señor Yo puedo predicar Yo puedo arrancar La palabra Yo puedo ayunar Yo puedo orar Bendito nuestro Dios Aleluya Para la gloria De su nombre Son cosas que Dios Quiere poner En cada uno De nuestras vidas Que podemos Aleluya Aleluya Si somos sus hijos Y Él es nuestro Padre Aleluya Él siempre Nos dará maná Sí, sí Hello Siempre te dará maná No te faltará Bendito nuestro Dios Aleluya Y aunque las cosas Se ven oscuras Bendito nuestro Dios Aleluya Aleluya Y no hay salida Bendito nuestro Dios Ahí hace Dios La luz Para que tú puedas salir De esa situación Ese es el Dios Que yo le sigo Bendito nuestro Dios Llegaramos A hacerle Nuestra propia fuerza Quizás Aleluya Por el momento Progresar un poco Bendito nuestro Dios Pero se nos gasta Se nos gasta Nuestras fuerzas Bendito nuestro Dios Porque dependemos De lo que podemos hacer Personalmente Pero el Dios Que yo le sigo Aleluya Está prometiendo Aleluya Que usted puede Progresar espiritualmente ¿Cuánto la va a ganar? Ese es el Dios Que yo le sigo Aleluya Que quiera recibir la oración Pasa aquí al frente Bendito nuestro Dios Oramos por ti Bendito nuestro Dios Si no